¿Cómo puede su cachorro formar músculos, huesos y dientes más fuertes? ¡Debe ser por Doc Chow! Solo el nuevo Purina Doc Chow, con su exclusivo sistema F.O.R., ayuda a la formación de su cachorro, para que pueda dar lo mejor de sí. El nuevo Purina Doc Chow, increíble de por vida. ¿Cómo descubrí a Ariel Oxianillos? Gracias a una familia llena de hijos y llena de manchas. Tengo cinco hijos. Bueno, tengo seis. Y a veces siete. Es más, llegué a tener hasta ocho hijos. Y manchas multiplicadas por mucho más. Porque para sacarlas necesitaba mi jabón y otros mil productos. ¡Tranquila! Lo que necesitas es Ariel. Ariel Oxianillos cuida tu bolsillo, porque remueve manchas sin necesitar otros productos, es decir, sin gastar extra. Yo descubrí que Ariel deja mi ropa impecable y aumenta mi tiempo libre, no mis gastos. ¡Orgullosamente impecable! Somos del equipo de Apertura Liberal. Quiero saludar muy especialmente a toda mi familia de AMG. Con la gente hemos estado... Yo los he estado asesorando para que se conformen como corporaciones a nivel nacional, corporaciones sin ánimo de lucro. Yo estoy respaldando a mi hermano, Cristian Murcha Guzmán, que está como candidato al Senado. Yo estoy respaldando Apertura Liberal de AMG. Yo estoy respaldando también a la presidencia de la República, Majairo Calderón. Y de esa manera, pues hay un programa muy bueno, que es erradicar la pobreza y el hambre en Colombia a través de los restaurantes sociales. Y ya después de que pase todo esto, pues volveré otra vez a trabajar en pro de la familia de AMG. De AMG, a cambio de lo que piensan muchas personas, no se ha acabado el tema de AMG. El tema de AMG sigue vivo. Yo tengo 29 años y todavía me falta mucha vida para poderle ayudar a toda la cantidad de personas y demostrar con hechos reales, no con palabras, sino con hechos realmente quién es David Murcha Guzmán. Yo soy muy creyente en Dios. Yo quiero ser presidente de este país. Todos los líderes que yo he leído también han pasado siempre por una cárcel. Si yo hubiera sido una persona con apellido Santo Domingo, Rila Lule, que se yo, Sarmiento, yo creo que las cosas serían a otro precio. Pienso más bien en el futuro. La gente no me ha abandonado y que sigo teniendo muchos amigos en todo el país. Y esto pues para mí realmente vale más que el dinero, que el oro, que los diamantes. Para mí valen mucho más las personas que puedan estar conmigo, que me puedan apoyar. Primero que todo un saludo muy especial para toda la familia de AMG y los invito a que se vinculen a las corporaciones y que apoyen a mi hermano porque él desde allá pues podrá también ayudarles a todos. Así que muchas gracias.